Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraragraph con Archilamaos Y... eh... Tengo cabeza de moño Ah no, ahora no Bueno, lo que vieron recién es lo que les voy a mostrar en este capítulo Eh... Pasaron dos cosas terribles Primero se me desinstaló un programa de grabación Eh... Volver a instalarlo no está dentro de... Lo volví a instalar Lo volví a instalar Eh... Indefectiblemente Surgió un pequeño problema Y es que, eh... Cuando lo volví a instalar Eh... No grabé nada hasta la prueba de hoy En la cual estuve grabando como 20 minutos de episodio Sin, eh... Que sucediera nada Y cuando digo que sucediera nada Es que me dejó de grabar a los 20 segundos Estoy utilizando un programa de grabación de respaldo Que tengo dentro de la computadora Así que no sé que tal se verá este video El tema, eh... ¿Qué estoy haciendo aquí para que esto no me esté dando electrones? Supuestamente esto está bien Porque no me anuna ningún panel Hasta creo que estos paneles... Sí, no me anuna ningún panel Tendré que tener más electrones Eh... Dejé en el episodio anterior Haciéndose... Haciéndose unos lingotes Eh... Esenciales Para... El... Para... Uno de los mods que tengo En el capítulo anterior Eh... Terminamos estas escaleras Y... Eh... Hicimos los... Los ascensores Que están en la parte superior De la casa Eh... A los cuales no puedo accesar por este lado Si puedo accesar por... Eh... Accesar por este lado Bueno Así Ahí estamos Puedo accesar por aquí Y... Es sencillamente Como venir aquí Pararnos sobre Estas plataformas Que tengo aquí Y subir Y... Estoy en la parte de arriba de la araña Como pueden ver No hay ningún problema Cambié El pack de texturas Por... Todas las peticiones Que tenía De cambiar el Packing pack de texturas Está todo cambiado Y... Eh... Fuera de cámara Craftié Primero Devolví las lechuzas No sabía con qué alimentarlas Y por accidente Apare a dos Lechuzas Eh... En plan guay Y ahora tengo un hijito de lechuza Dentro de El que me mata Es el de Sauri Este muerto Y este reventado El tema El que me mata Es el que Tiene la espada de láser Porque saca mucho más Con las espadas láser Ya les digo Que está medio laggeado Porque el programa de grabación Que estoy utilizando ahora No está configurado Para... Eh... Este tipo de... De grabaciones Tengo estas lechuzas Esta lechuzas Se supone que tendría que estar parada Pero no He crafteado un montón de pociones Las cuales he estado mostrando Al principio del episodio Pero lastimosamente Eh... No está lechuzas No está lechuzas Por favor No está lechuzas Joder Hijo de tu gran... Siete Ciénagas La pólvora me sirve Eh... Me lo llevo Y el tema Voy a multiplicar Las dos pociones Que ya no tengo Estaqueados Tengo solo estas Para poder mostrarles No las quiero gastar Quería... Electrones y protones Voy a tener que mostrarles Otra vez Eh... Todos los crafteos Eh... Porque esto yo ya lo hice Tengo que mostrarles otra vez Todos los crafteos De... Estas pociones Y la de tela araña Por favor Hazme una En cuanto puedas Creo que vinieron Pociones aquí No Si en efecto Tengo esta Y tendría que acumularse Suficientes electrones Para darme una patada Y darme Una más de tela araña Que eh... Aún no me la da Voy a llevarme Eh... Un muñeco de vudú Tendría que hacer Más muñecos de vudú Tengo estos Que son los lingotes Que crafteé En el episodio anterior Y por cierto El pack de texturas Este Se llama Eh... Que sé que es más ameno Para... Eh... Más ameno para ustedes Se llama Chill Orange El que tenía antes Era el Gothic Texture Pack 2.0 Y eh... Ahora tendría que haberme dado Una patadita De un frasquito De tela araña O todavía no Porque esto está más lento Que lo que Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo El tema Voy a poder De este muñeco de vudú En su lugar Porque me tendría que Primero voy a fijarme Eh... Cuanto requiere Esto Porque si requiere Mucho Hago otras cosas Y cuando vuelvo Ya está Eh... Necesita 6105 De electrones Y en este momento Tengo Eh... En el tanque 4200 Si Ya casi está Mira Me quedo esperando Me sale más redituble No sé a qué calidad Estoy grabando esto Es más Me voy a fijar Estoy grabando esto Una calidad de Eh... Presets 720 Yo soy de grabar A 480 Es más Tendría que cambiarme La configuración Miren Vamos a hacer un pequeño corte Y cambio configuración Y vuelvo Y ya estamos de vuelta Eh... ¿Qué pasa? Le cambié la configuración Quiero ver si me va Si ahí me va mejor El tema Esto Ya casi Tendría que estar Es más Ya dio la patada O sea que Me llevo esto Y Eh... Me llevo Este Después voy a multiplicar Eh... Todo lo que Es más Posiblemente Lo que haga Sea Expandir estos tanques Hacia atrás Porque atrás de aquí Creo que tengo espacio Si tengo espacio Para expandir El tema Voy a llevarme uno De cada uno De los De los brebajes De las pociones Que hice Ya les dije Que iba a estar haciendo Fuera de cámara Varios tipos de pociones Distintas Porque primero Los voy a necesitar Para crafteo futuro Segundo Los hago fuera de cámara Porque es Verdaderamente tedioso Tener que buscar Cada una de las recetas Y los ingredientes De cada una de las recetas Así que No multiplicarlo Prefiero hacerlo Fuera de cámara Antes que ustedes Estén viendo Y de paso Me da un poquito A mi Más de jugabilidad Porque me gusta Jugar en mi propio Minecraft Aparte de grabar Es más He estado haciendo Experimentos A ver si las cosas Que estaba crafteando Primero No me craftean Que es algo Que suele suceder Demasiado en mis Minecraft No sé por qué No sé por qué Y Por último esta Eh... Y Estuve entreteniéndome Quédense tranquilos Que ustedes Creo que nunca Van a ver El lugar Donde yo hice Las pruebas Porque el lugar Donde yo hice Las pruebas Es aquí Abajo Debajo de la escuela Bien abajo Eh... En el... Debajo de la tierra Me lo puse a hacer Y por si las moscas Hay un backup De... Antes de que comenzase Estas grabaciones Así que Cualquier cosa Que suceda A partir de ahora Craseo Explosión Por estas Por estas mini pociones Que me he hecho Eh... Está todo asegurado La primera poción Que vamos a ver Va a ser El brebaje De erosión Y vamos a culminar Con el brebaje Del logro tejo Que es el más interesante El brebaje de erosión Como su nombre lo indica Se hace con dos Eh... Aceites de vitriol Eh... Cal Flor de veladona Un diente de león Y crema de magma Crema de magma Tengo estacado Por eh... Los múltiples monstruos Hoy quiero ir al nether El aceite de vitriol Se craftea con Eh... Vapor repugnante Más cal Nos da yeso Eh... Aceite de vitriol Y bola de slime Y este Como su nombre lo indica Nosotros salir A algún lugar Eh... Donde haya Bloques Supuestamente De piedra O cualquier otro material Estos fueron pruebas Que yo hice Van la grabación Que yo hice Que no salió Si nosotros lanzamos esta Eh... Supuestamente Hace esto ¿Ven? Es como que desintegra Los bloques Alrededor Después está El brebaje de Enredadera Que se hace con Una enredadera Lengua de perro Trigo Eh... Champiñón Eh... Pestilencia del infortunio Y otro champiñón En este caso Son los dos tipos De champiñones Eh... Estas enredaderas Para lo que sirven Mi brebaje de enredadera Es para generar Enredaderas Si nosotros tiramos Che, se están expandiendo Mucho mis plantas Eh... Si nosotros lanzamos Este... Este brebaje A cualquier pared Lo que va a generar Va a ser En efecto Enredaderas Enredaderas En este caso Lo generaría Todo lo alto Como... Eh... Después les voy a mostrar Una pared de mi casa Aunque fue La que se los mostré Pero... Eh... Quedó toda pintada Enredaderas Lastimosamente Y va a seguir pintándose Después tenemos Sebrebaje de espinas Que se crea Con... Eh... Tinte verde Olor de pureza Eh... Amapola Raíz de mandragora Aceite de hidrolo Y un champiñón El olorcito De... Eh... Pureza Se hace con Un brote de espino blanco Que uno... Es uno de los... Eh... Tres... Eh... Tres saplings Que atrae el mod Eh... Se puede conseguir También de estas De estas formas Como pueden ver En la destilería Pero se necesita Eh... Diamante Que esto no es diamante Ah si debe ser El diamante De este pack de texturas Un vapor de diamante Y una lágrima De gas Si nosotros lanzamos Eh... Este Va a generar Eh... Como pueden ver Un... Un cactus Creo que tiré dos Espero que no Ah no tengo otro en la mano Agarrame la hermana Después tenemos Ebrebaje de telarañas Que se hace Con una telaraña Densa Que tengo Atrás en el cofre Muchas Extrañamente Olorcito de magia Diente de león Champiñón Lana de murciélago Y flor de veladona Y esto es lo que Eh... Para los enemigos En realidad Eh... Provee justo en el mismo lugar Una anterior Cuando estaba Supuestamente grabado Después tenemos Ebrebaje de tinta Que lo que hace Es darle Ceguera A la persona Que lo utiliza Como pueden ver Tengo ceguera Durante Tres segundos Después tenemos El Brebaje de retoño Que este Ya lo habíamos probado Se hace con los Tres saplings del mod Lengua de perro Red de mandrágora Y una amapola Eh... Les voy diciendo Que voy a cambiar De posición en la silla Porque Llevo bastante Tiempo sentado Y es bastante Molesto Para mi Para mi columna Llevar tanto tiempo Sentado Porque todas Estas preparaciones Llevaron su tiempo Después tenemos Eh... Como les dije Brebaje de tinta No sé que Si nosotros lo tiramos Hicimos una pseudo pared Allá arriba Va a salir Eh... Un... Palo Digamos Un palo Eh... De un árbol Un tronco de un árbol Con algunas hojitas alrededor Y esto Para hacer una pared De repente Si quieres construir una casa Está bien En realidad no Pero bueno Digamos que quiero marcar Un punto en el mapa Y uso esto Después tenemos Eh... Brebaje del despertar Que... Eh... Creo que sirve Para salir de una No Creo que es para Revivir un muerto A ver En efecto Revivir un muerto X Y el muerto Se ataca Extrañamente Espero que no No prenda fuego Los árboles Después tenemos Lo más interesante Que es El brebaje De lo grotesco Que se hace Con una lengua De perro Un montón Dicextreme Reyes de mandrágora Manzana dorada Alcachofa de agua Y una patata venenosa Y esto lo que hace Chicos Creo que ese No me va a atacar Eh... Esto lo que hace Chicos Es que cuando Nos lo otormamos Eh... Vamos a poder hablar Con los demonios Nosotros invocamos Un demonio Y ahora vamos a poder Traer con él Pero si yo me tomo esto Fin Me pasa esto Como pueden ver Si ese árbol cambiaba Vieron Eh... Como pueden ver Me sale una cabeza De demonio Durante más o menos Tres minutos Y voy a poder hablar Con los demonios Eso Eh... Lo dejaremos Para capítulos Subsecuentes Cuando lo necesite Pero hoy quería hacer Estas pociones Porque Eh... Viene bastante bien Además Hay una cosa Primero voy a dejar Esto aquí Eh... Yo tenía esto Lleno Gru Me lo reventó Todo El tema Quería hacer Una cosita más Que creo que Se llama Belt Belt Eh... No De aquí viene La dura La duda Había una cosa Que yo tenía que hacer Que no sé Si la tengo Por muy extraño Que parezca Así Aquí está Es esto Lo que quiero hacer Que creo que es El cinturón Eh... Cinturón De ghoul To go Envía a los enemigos Volando Por los aires Golpeando No Vuela más fuerte Encerca del juego No Esto no es Eh... Es un cinturón Eh... Pociones Eh... A ver Acá está Creo que es este Creo que es este Que está aquí Es este Es este Es el Eh... Cinturón Punzante Cuidado Muerde Se carpea con Hasta dos Pociones Que son Eh... Clicadas Cuando el juego Golpeado No Creo que este No es ¿Por qué? Este cinturón Chicos Eh... Eh... Había un cinturón Que era para guardar Las pociones Dentro Creo que Creo que sigue siendo este Lo voy a probar después No sé No No lo voy a probar Ahora Lo que sí Eh... Ya sé que preparar Para el siguiente Episodio Pero Antes De todo esto Yo les prometí Una cosita En el capítulo Anterior Que por cierto Me falta una espada Che El mob Que estaba aquí Dentro Si se fue Wow Que interesante Che No había Auz Hoy Eh... Yo no tenía una super mega espada de la leche Parece ser que no Parece ser que no está Vale El tema Voy a craftear Eh... La... Dark matter Eh... Primero vamos a hacer así 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 Vamos a poner Dark No Se pongo que lo escribirán así No Si Es Esto Que con esto se hace esto Vale El pico Eh... Después tenemos El Electronic matter collector El solar furnace Que me interesaría hacerme uno Porque no sé bien que Que es lo que hace Pero lo que más me interesa ahora hacer Son las Eh... Alchemical pants Alchemicas pecheras En efecto Las Alchemical Que Eh... Se hacen con cuerno Cuero y telaraña ¿Saben que es lo bueno? Que creo que cuero y telaraña Me sobra A ver Porque Como siempre vengo Dejo cosas aquí Todo es cierto cuero Parece ser Y telaraña 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 Tengo dos Que lástima Que tengo para multiplicar Y ustedes pensaban Que ya no iba a poder hacer El episodio Jaja Eso se terminó El día en que puse Esta maquinita A trabajar Vamos a esto aquí Es lo lindo Es lo lindo De tener Un mod Que te ayuda Con otros mods Vale Entonces Volviendo Al lío Tío Que es lindo Eh... Vamos a poner Entonces Creo que El primero Me acuerdo Como hacerlo Son dos telarañas Cuero Aquí Aquí Y aquí Y en el medio Un lingote Y tenemos La Eh... Rob Después Creo que era Algo Tal que así Así Telaraña Y esto A la inversa Vale Solo eso Vale Tenemos Las Alchemical Pants Que son las Panties Después Tendríamos Que tener Un casco Que es lo mismo Que los pants Solo que Sin el cuero De abajo Y Las gafas Que se hacen Con hilo Y el coso Este El casco Que se hace Con esto 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 Tenemos El casquete Y por último Tenemos Una máscara Que se hace De esta forma Vale Esto sería Todo Creo No sé Si es Diamet Diamet Creo que es Una máscara Voy a Ponérmela A ver Como me veo No sé Por qué Sale así Bueno Botas No hay Así que Me lo voy a poner Las gafas Primero Si las gafas Como que Una diadema Es Prefiero Esto Pin Eh Pin Dije Que no se saca Esto Ok Bueno Ahí Tenemos Tenemos El casco Jodeme Que eran Bustas Lo que mezcraste Vale Entonces La diadema Eh La ropa Y Eh De los pantalones De los pantalones Y como pueden ver Ahora voy Vestido De verdad No sé qué Porque son ropas De algo Pero Tengo Un swag Que no me lo saca Nadie Vale Y el tema Es que también Me quiero craftear El La Dark Matter Sword Que se craftea Con dos Lingotes De este Y un palo Creo que voy a parar Porque simplemente Quiero saber Si funciona O no Funciona Con habilidades Especiales Que sería Vamos La super leche Del cordero Vale Entonces tenemos Un palo Y dos de estos Y tenemos La Dark Matter Sword Que no es mejor Que lo que nosotros Tenemos Pero Vale A ver Quiero probar A ver si tiene alguna Habilidad especial Esta espada Yo quiero probar Una espada No hay mox Pero Cuando no estoy Grabando Aquí hay una cantidad De bicha Que Me laguea todo Pero cuando digo todo Es todo lo que se ve El tema Voy a ir a dormir Para que se haga de día Y vamos a encantar Esta espada ¿Por qué? Porque Puede ser que le salgan You are no plashing Adventure Creative ¿Por qué estaba En creative? Bueno El tema Voy a poner Esta espada A primero Necesito niveles De experiencia Que creo que Se sacaban De ahí arriba Si mal no recuerdo Vamos a pasar Esto arriba Tanto tiempo Jugando Al mismo Pair de mods Y no recuerdo Aún Si se sacaban De arriba Los niveles De experiencia Vale El tema Ponemos esto Aquí Nivel 30 Y me da Reaper 4 Vale Pero ya tengo Dos espadas Nuevamente Y vamos a dejar Mi pseudo armadura Aquí Y ahí tenemos La armadura De dark matter Que esto Como Están de armaduras Está bastante bonito ¿Eh? Ya tengo una colección De armaduras No sé por qué Esta no se mueve Pero tengo Un stack De armaduras Bastante pulenta Así que Chicos Para el siguiente episodio Me iré al Nether No voy a craftear Muchas cosas más Tengo esto Que tengo planeado Descomponer cosas Y Prontamente Me enfrentaré Al primer Uy Que me agarra frío Me enfrentaré Al primer Wither de la serie Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho Este episodio Disculpen si ha sido Más Corto De lo normal Pero estoy Hace varias horas Grabando en realidad Y me di cuenta Que el programa de grabación No funcionaba Tengo que hacer las pruebas Así que Nada Espero les haya gustado mucho Dejen un buen like De ser así Si les ha servido Para ver De que se va a funcionar La verdad me agrada Que les sirva Así que nada Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Chau chau